24 7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música, Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, Querétaro 4 diagonal 7 Querétaro 24 7 Iniciamos transmisión en vivo desde Mixco Coworking en la ciudad de Querétaro para Europa, Estados Unidos y toda América Latina Querétaro 24 7, una marca registrada de servicios informativos digitales y de publicidad 24 7 S.A.S. de TV www.querétaro24-7.com Querétaro 24 7, una nueva era en la comunicación Querétaro 24 7, noticias con Aurelio Peña Querétaro 24 7 Con Aurelio Peña Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011 Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad La entrevista, así sucede Gracias, la 7ª, con 26 minutos, 726 En esta mesa de trabajo le agradezco mucho A mi querido Agustín Durantes Lámbarri ¿Cómo estás Agustín? Buenos días Mi querido don Aurelio Peña Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio Muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí una vez más Estamos aquí en el centro de congresos Contento por el evento que realiza el municipio del Marqués Para fomentar la industria, fomentar el empleo Creo que este tipo de diferenciaciones que hacen los municipios y los gobiernos de Querétaro Reflejan un estado dinámico, con crecimiento, con mayores oportunidades Para darle más oportunidades a que nuestros hijos tengan la oportunidad de desarrollarse Y explotar su máximo potencial por ellos mismos Hay que demostrar que Querétaro es diferente, que Querétaro puede y que si trabajamos todos Podemos vivir una realidad distinta 1500 empresas se van a dar cita hoy, conferencias magistrales Siempre ayuda, siempre se agradece Y pienso yo la disponibilidad o la disposición que tienen que tener también las autoridades municipales Para poder escuchar y atender a los diferentes sectores sociales, mi querido Agustín Y gracias a este tipo de acciones Tenemos a Querétaro en los primeros tres lugares en cuanto a generación de empleo Y en los primeros tres lugares en cuanto al ingreso promedio por familia O sea, no solamente son los empleos que llegan a Querétaro Sino que son empleos de calidad, son empleos que buscan personas calificadas para ciertos puestos Y por consiguiente tienen mejores salarios Si le apostamos al crecimiento económico, vamos a apostarle a tener más y mejores empleos Si le apostamos a tener más y mejores empleos, le apostamos a tener un mejor bienestar Y si le apostamos a tener un mejor bienestar, le apostamos a tener más paz y más tranquilidad Y que proyecte realmente en este caso, en el municipio de Marqués, aquí con Enrique Vega Carriles Pues un municipio que realmente sea competitivo, un municipio que esté Yo diría acorde con el desarrollo que hoy también requiere Querétaro, mi querido Agustín Sin duda el Marqués ha dado muy buenas noticias para Querétaro durante mucho tiempo El alcalde Enrique Vega ya se la sabe, no es la primera vez que es alcalde Él fue de los iniciadores para la atracción de estas inversiones en el Marqués Y yo estoy seguro que lo va a seguir exponenciando Hoy compite también con Colón, que está explotando en cuanto a la inversión económica que recibe con Corregidora Ahora sí que yo a Pedro Escobedo está tratando ahí de dar su uso San Juan del Río como que se va quedando rezagado, salvo tu mejor opinión Pero como que atrás, 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 atrás de todo ese desarrollo que van marcando estos municipios conurbados Creció mucho en los 90, luego tuvo una desaceleración de atracción Hoy creo que tienen algunas buenas noticias, me compartió el alcalde Memo Vega Que tiene algunas buenas noticias en cuanto a atracción de inversiones Que también está beneficiando a los municipios de TX y toda esa zona Ojalá que no las comparta Ojalá que sigan trayendo inversiones, que se sigan generando empleos Y es bien importante, hay que seguir vinculando la escuela con las empresas, con el gobierno Si logramos generar ese triple hélice que llame el gobernador Vamos a lograr que los queretanos aprovechen los puestos de trabajo que se abren Porque muchas veces lo que pasa es, en Querétaro hay puestos de trabajo Ah, pues entonces los de Veracruz vienen a Querétaro a buscar opciones de trabajo Si en Querétaro los que hoy van a decidir que estudiar Le apuestan a ingeniería, les apuestan a carreras que vayan vinculadas a la aeronáutica Que vayan vinculadas a la autopartes, que vayan vinculadas a la logística Yo estoy seguro que van a aspirar a tener buenos salarios y buen desarrollo Yo tengo ejemplos de amigos que estudiaron ingenierías Y que hoy están en otras partes del mundo ganando una millonada Por la educación que reciben aquí en Querétaro Por la potencialidad que obviamente te da justamente esta nueva dimensión Desde la perspectiva educativa Y bien hablabas de la triple hélice En otro tema habló, bueno estuvo el gobernador casi un año En la conferencia nacional de gobernadores Es una instancia muy importante porque significa El rebote que hace el gobierno de la república con los gobernadores El pulso que toma el presidente Obrador en este caso Para poder atender, escuchar las demandas y necesidades de los estados de la república Pancho Domínguez termina su gestión ¿Qué evaluación hace el partido de acción nacional De lo que fue esta propuesta que hace Pancho Domínguez el bien? ¿Y qué deja además de temas importantes en la mesa, en el tintero de la CONAGO? En primero creo que se visibiliza una posición Que es muy relevante para México Pero que parecía que había pasado a las sombras Que no se habían logrado los resultados De las personas que estuvieron al frente de esta institución Hay que recordar que la CONAGO nace para hacerle una oposición al gobierno de Fox Cuando el presidente Fox gana tanto la presidencia de la república Como la Cámara de Diputados Ahora bien, hoy que tenemos un gobierno hegemónico Que es el presidente López Obrador Que tiene tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados Sí, tiene mayorías La CONAGO logró a través del gobernador Pancho Domínguez No puede ser una oposición Sino puede ser una institución con la que pudiera dialogar Con la que pudieran llegar a acuerdos por el bien de México Y le voy a poner el primer gran ejemplo A ver, dime, 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 Agustín En esta crisis en cuanto al crecimiento económico Acaban de confirmar que no crecimos Que reducimos el crecimiento del PIB el año pasado El gobernador se sentó con el presidente de la república Y buscó que aumentáramos la inversión pública estatal En los distintos entidades federativas Una de las grandes variables Que pegó la economía mexicana Fue la falta de inversión en los estados Disminuyeron las participaciones estatales Logró, no solamente para Querétaro Sino esta vez logró para todo el país 32 proyectos de inversiones de infraestructura Para este año Que ya están reflejadas en el presupuesto de egresos Para mí ese es el primer gran logro Sumarse al esfuerzo del gobierno de la república Para activar la economía Gestionando inversión pública Para los distintos estados El número dos En el marco de lo que estamos viendo En materia de seguridad En una de las reuniones Alzó fuerte la voz Tanto con el presidente de la república Como con los gobernadores Y le digo Tenemos que trabajar en equipo Tenemos que hacer un gran acuerdo de la concordia Con el objetivo de que todos sumemos En beneficio de la paz y la tranquilidad De todos los queréticos Pero que no pendiente No se logró finalmente este acuerdo Por la concordia nacional, ¿no? Se hizo este gran acuerdo Todavía no se firma este acuerdo Pero ya dijo el presidente de la república Que se va a firmar Únicamente Cuando estás al frente de una institución No estás buscando Que todos los grandes logros O todas las semillas Se terminen dentro de tu periodo Pero sí que dejes encarrilado Que dejes encaminado Grandes proyectos Con el objetivo de beneficiar Al país Y yo, sin duda Creo que Este cambio de mentalidad De no estarnos peleándose Entre chairos o fifís Como tú lo mencionabas Sino realmente Trabajar todos en equipo Para que construyamos Un mejor calidad Una buena relación Entre el gobernador Domínguez Siendo presidente de la CONAGO Y el presidente de la república ¿Cómo es la relación Que no ha sido buena Entre el PAN Y el presidente de la república Mi querido Agustín Durante Sin duda creo que Hay que reconocer Primero el papel Creo que son papeles distintos El gobernador Tiene que buscar lo mejor Para Querétaro Sí, de acuerdo Ahí estamos de acuerdo Y para buscar lo mejor Para Querétaro Tiene que ser institucional Tiene que trabajar En equipo Con todos los distintos niveles De gobierno Con todas las fuerzas políticas Y también con todos los poderes Ahora bien La oposición Tiene que lograr Apoyar Todas las acciones Del gobierno federal Que sean Por el bien de México Como cuando apoyamos La guardia nacional Pero también tenemos Que señalar Y tenemos que hacer oposición Cuando las cosas No se estén haciendo bien Como el tema Del desabasto de medicinas Y como la implementación De la insabes En reglas de operación ¿Qué quiero decir con esto? Si propone una guardia nacional Y que creemos Que le puede ayudar En la estrategia de seguridad Claro que apoyamos Al presidente de la república Porque si le va bien a México Nos va bien a todos Pero si no se están implementando Bien las políticas públicas En materia de salud Si en lugar de tener Treinta mil recetas Sin atender En todo un año La tenemos en el primer mes De este año Hay que mencionarlo Seguimos con desabasto De medicamentos en Querétaro Sigue en aumento La cifra de la receta Ayer te escuché Las inferencias que hacías Incluso a propósito De lo que había contado La diputada Paloma Mandamos un boletín Contestando a los comentarios Que hizo la diputada Paloma Arce en el congreso Y señalando puntualmente Para que no haya dudas De donde está la responsabilidad Que tiene cada entidad Y es muy fácil Comparemos Querétaro Con el resto de los estados Con los que ya están firmados En el convenio Y vamos a ver Que el desabasto Todavía es mayor Todavía siguen las manifestaciones Todavía siguen los reclamos ¿Sigue el desabasto en Querétaro De medicamentos? Hay que verlo Tan solo Esto es muy sencillo Estoy por actualizar La cifra del IMSS Ya volví a pedir A través de acceso a la información Espero que esta vez No me nieguen La información De cuántas recetas Todavía no Espero que no Me la neguen En enero En enero Si me dieron la cifra Espero que para febrero Me la vuelvan a compartir Y quiero actualizar A cuántas recetas Sin atender Suma la cifra A ver Agustín Durante la semana pasada Dejamos en el tintero Un tema que me parece También importante Bueno nada más agregar Y ahorita le entramos El gobernador dejó Finalmente en el tema De la CONAGO La revisión necesaria Y urgente Del concepto jurídico Incluso del feminicidio Para que podamos también Pues hacer conciencia Sobre este tipo de situaciones ¿Cuál es la postura del PAN? Dicen que lo que no se mide No se puede mejorar Si podemos alinear El tipo penal En todos los estados Por consiguiente Vamos a poder tener certeza De una medición pareja Para todos Y sobre todo Más que pareja Una medición Que nos permita mejorar Atender la problemática Y generar acciones En favor O en contra Más bien De la violencia de género Entonces Definitivamente Necesitamos alinear El tipo penal Para poder Saber Hacer un diagnóstico Puntual Y tomar políticas públicas Para este tema Han sido muy criticados Los panistas En los medios de comunicación En las redes sociales Diciendo que hoy Están indignados Por una situación Que no han atendido Que no han querido atender Que han cerrado los ojos En algunos estados De la república Y que hoy El mismo presidente De la república Decía Hoy resulta que los conservadores También son feministas A ver Aquí no podemos seguir Dividiendo al país Si nadie puede estar A favor de la violencia De género Que todos los partidos Se suman En contra De la violencia De género Que bueno Que las mujeres Salsaron la voz Que bueno Que visibilizaron Una problemática Y hay de cualquier Fuerza política Que los señale Que los ataque O que no se sume Respetando La No partidización De los movimientos No hay quienes quieren Colgarse Quienes quieren subirse También Este movimiento Digo movimiento Sin movimiento Del próximo 9 de marzo Agustín Durante La señal debe ser Y particularmente El PAN La señal debe ser Ningún partido político Debe llevar banderas Debe de subirse A un movimiento Que es estrictamente Ciudadano No Ahora bien Todos nos debemos De subir Visibilizando Una problemática Que existe Yo les decía Hacer la reflexión Si 10 personas Murieran por el Conavirus Todos los días En México Estaríamos en estado De alarma Pues mueren 10 mujeres Por feminicidios Al día A nivel nacional Y debemos Estar en estado De alarma Y debemos De subernos todos Y yo siempre he dicho Para resolver Una política pública Una problemática A través de una Política pública Lo primero es Visibilización De la problemática Si no nos damos cuenta En la opinión pública Que existe Entonces Nos tenemos que subir todos Sin politizar Y haciendo propuestas Las mujeres del PAN Están trabajando No solamente En ser reaccionarias Sino en ser propositivas Y vamos a señalar Dos cosas Que se está haciendo En Querétaro Para combatir La violencia de género Se está apostando Mucho a la capacitación A la transversalización De las políticas públicas Porque ha dicho el PAN No a la alerta de género De manera sistemática La alerta de género Tiene que darse Cuando haya Este Los elementos necesarios Para que se dé O sea Es un elemento muy técnico Y por supuesto Que cuando Y cuantitativo Y por supuesto Cuando sea necesario Si es que es necesario Se tiene que dar Justamente para visibilizar La problemática Y para atacarla Pero Yo lo que creo es A ver Hay que ver Que se está haciendo bien Que falta por hacerse Y trabajar todos Para que se haga Todo lo necesario Para atacar Esta problemática Tan importante Si quieres el próximo miércoles Tocamos el tema A detalle Estamos por presentar Una propuesta Nosotros Los hombres Nos vamos a ir a un lado Del partido Las mujeres están proponiendo Políticas públicas No estamos en un lado Estamos coadyuvando El PAN feminista La parte feminista Del PAN en Querétaro La parte feminista La parte que apoya A las mujeres Es que no se trata de Lo que necesitamos es Condiciones de igualdad Generar oportunidades De uno a otro Para todos Y acá blanco y negro Es correcto No es el tema ese Ayudarnos Ritualmente Lo que es cierto Es que vivimos Con una cultura machista Lo que es cierto Es que las mujeres Han dejado de tener Oportunidades Para desarrollarse En todos los ámbitos Lo que es cierto Es que si vemos El patrimonio De los hombres Comparado con el patrimonio De mujeres En cuanto a la propiedad De los terrenos O las casas Las mujeres Están Por abajo Necesitamos una relación De equilibrio Más democrática Necesitamos revertir Las condiciones De tantos años Se han revertido En los últimos años Y que bueno Pero estamos Haciendo mucho más rápido No quiero desaprovechar Esta oportunidad Te tengo que preguntar Y me obliga a preguntarte El tema de la ley Guaruras Así llamada Ley Guaruras Hay una disposición federal Hay ahí también Una argumentación Por parte del congreso Local en Querétaro Pero pues no le queda claro La gente sigue pensando Que han votado a favor Los diputados panistas Específicamente Para que después De que concluyan Sus responsabilidades El gobernador Los secretarios Que tuvieran alguna responsabilidad En el tema de la seguridad Tengan guaruras ¿Cuál es la justificación Que puede dar el pan A la audiencia De así suceda? En primer lugar Hay que recordar Que es una alineación A la ley general Propuesta por Morena Y respaldada por el PES En el congreso federal En segundo lugar Y lo más importante es No se están buscando privilegios Vivimos en un momento Conyuntural Dramático A nivel nacional El año pasado Fue el peor año En materia de homicidios Dolosos en todo el país Y la peor noticia Es que los homicidios Dolosos Van en aumento Este año ¿Qué quiere decir? Que no estamos logrando Los resultados necesarios A nivel nacional Y también hay que considerar Y hay que diagnosticar De forma correcta Los estados que están Alrededor de Querétaro Son de los que tienen El mayor incidencia En homicidios O los Estuvimos hace poquito Con autoridades federales Decían No sabemos A pesar de que Querétaro Vive en una zona geográfica Muy complicada Sabemos como Yucatán Que tiene Las puertas de acceso Del estado Mucho más acotadas No sabemos No sabemos Qué están haciendo Para lograr Mantener la seguridad Cuando A tres cuadras O sea En el estado Vecino Estén Los estados Vecinos Están incendiando Muy complicados ¿Qué es lo que No se justifica Que entonces Los funcionarios Que dejen su cargo Tengan una guardia Personal Que vamos a tener Que pagar los ciudadanos Como se ha dicho También a través No privilegios No Concesiones Sin razón A ningún funcionario Pero también Todo el apoyo De las personas Que se juegan la vida Todos los días Por mantener La paz Y la tranquilidad En Querétaro Y la ley Es muy clara No señala Que cualquier persona Puede tener Dice Ciertas Posiciones De relevancia De trascendencia En Querétaro Estás hablando Para el gobernador Y secretarios Con ciertos requisitos O presidentes municipales Siempre y cuando Hay una fundamentación También Y una petición En casos concretos O sea No estamos Legislando para hoy Y no se está Legislando para mañana Gilberto Herrera Dice el delegado De la Secretaría De Bienestar Que necesitamos Médicos No guaruras Pues sí Necesitamos Que haya medicinas En el IMSS Necesitamos Que haya medicinas En el Issste Para decir Que el delegado Solo se sube a los temas Cuando no son sus temas Nosotros quisiéramos Ver un delegado Mucho más activo Y no No le quiero pegar La verdad es que Respeto mucho al doctor Lo único que le pido Al doctor es Tenemos graves Problemas En materia De salud En el Issste En el IMSS Es parte de su responsabilidad Y esperamos que también Sea tan responsable Como lo hacen los demás Él va a encabezar La movilización De la pradera Si sabes Dice que pone en cargo Del presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Pareciera que está pensando Más en politizar Los temas El doctor Que en tratar De solucionar Los que les corresponden Agustín Durante Lambarri Como siempre Lambarri Muchas gracias Otra vez Estoy para servirle A todos los que nos siguen En redes sociales En el radio Muchas gracias Llámale a don Manuel Jaime Calzada Me dijo que no le llamaron Don Manuel El del transporte público Me quedé en que le ibas a dar Mi teléfono Que él me iba a escribir Ah bueno Entonces ahí quedó Ahí quedó Ese fue el trato Ah me perdona Pero lo reconozco Y si fui al Fuiste al Gómez Morín Si sé que fuiste al Gómez Morín Tengo fotos No 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 Si sé que fuiste al Gómez Morín Y que escuchaste Y que atendiste a la gente Hablé también cuando te escuché El tema de De la colonia Que no está entregada Hablé con ellos Voy a tener una reunión Entonces estamos tratando De atender los temas Son muchas problemáticas Pero si trabajamos en equipo Por supuesto Que vamos a lograr Este Avanzar y resolver Conforme a las posibilidades De las distintas problemáticas Que existen Necesitamos para servirles Somos sus trabajadores Hay muchos temas Pero con mucho gusto Podemos ser el puente Con las autoridades correspondientes Lo único que les pido A través de un WhatsApp 442-226-102 Pero si me pasas el teléfono A don Manuel Yo le marco Para que no haya la confusión De que No no perdóname De mi parte te ofrezco Al contrario Yo le marco con mucho gusto Gracias Agustín Durantes Lambarri Que tengas buenos días Don Aurelio Estoy para servirle Cualquier cosa Estoy para A sus órdenes Gracias 7.44 de la mañana Vamos a invitar a debatir Agustín Durantes Lambarri ¿No? Con otras fuerzas políticas Ya lo hace además Y está preparado Para ese tipo de situaciones Su opinión Siempre la más importante Hacemos una pausa Volvemos enseguida con más Yo que veo Escuchas una transmisión en vivo Desde Querétaro Con Aurelio Peña Así sucede Con la fuerza de la verdad Querétaro Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana De información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Un concepto innovador Para el desarrollo O empresa Comisiones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394 8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Es momento de invertir En el mejor proyecto inmobiliario Del Bajío Ven a conocer nuestra nueva Privada de lotes residenciales Ágata Conoce la primera comunidad Planeada y comprueba Por qué Cibatá Es la mejor decisión Para vivir o invertir Lotes residenciales Desde 300 metros cuadrados Visítanos en Cibatá.com En el Marqués No incrementamos el predial Aprovecha el 20% De descuento en enero Y 8% en febrero Y si estás al corriente Tendrás el beneficio Del seguro para tu vivienda Paga en elmarqués.gob.mx O en la app El Marqués Digital Mayores informes En el 238-8400 Extensión 1558 Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos en el programa Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición en Querétaro Ofrecemos Una de las mejores cocinas Con productos de calidad Contamos con una amplia variedad De etiquetas En vinos de mesa Terraza Área infantil Y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro Querétaro Reservaciones Al 212-4700 Rúcula Barrillada Argentina Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Azuela y Asociados Una firma en quien confiar Más de 25 años de experiencia Nos respaldan Dando el servicio De asesoría legal En materia laboral Fiscal y educativa Así como un servicio Integral de administración De nóminas Hemos conseguido La tranquilidad Y seguridad jurídica De nuestros clientes Siendo estos Los principales promotores De nuestros servicios Llámanos al Dos catorce Treinta y cuatro once O buscan nuestra página Buena En el TQW Azuela y Asociados Un WhatsApp Cuatro cuatro dos Cinco ocho seis Ciento uno uno Así sucede en Querétaro Con la fuerza De la verdad Bueno gracias Gracias a las siete Con cuarenta y ocho De la mañana Se va a comunicar ya Don Manuel Jami Calzada Se va a comunicar El diputado Agustín Durantes La muy buena Y confusión ahí Que si le mandamos el número Se lo mandamos a por el teléfono Que el teléfono Ya sabe Ya sabe El teléfono descompuesto Pero pues el chiste Es que se pongan En contacto con ustedes Y que puedan atenderlos Y que puedan escucharlos Y que resuelvan Porque escucharlos Ah pues si Como me decían Algunos amigos Ahí funcionarios No es que ya le hablé Al final no hacíamos No hacíamos ni una No hacíamos ni una No hacíamos ni una Entonces hay que decir Sí cuando se puede Sí Hay que decir no Cuando se puede no Y con toda la autoridad Y confianza obviamente Para que también podamos Entender las situaciones Porque si no caemos en el otro extremo De que yo soy Y digo no a una obra Que es importante para muchos Y yo digo no Yo digo no Y ahí me monto en mi macho Y de ahí nadie me saca Y pues tampoco es así Tenemos que ser corresponsables De lo que estamos haciendo Todos los días En nuestra vida cotidiana Como ciudadanos Hacer ciudadanía Implica ser responsables Pero también Comprometerse con un desarrollo Que obviamente hoy por hoy Requiere Querétaro Bueno ya me canse Ya ya Gracias 7.49 de la mañana Gracias por seguir con nosotros En Así Sucede Querétaro Iván Chávez Es director de informática Y sistemas Mi querido Iván Chávez ¿Cómo estás? Buenos días Hola, buenos días Gracias por estar con nosotros En Así Sucede Querétaro A ver dime de qué se trata Y platícanos un poquito Presúmenos un poquito Cómo es esta plataforma digital De cadena de suministros local Que implementado En el gobierno municipal Del Marques Por favor Muy buenos días a todos Gracias Hoy aprovechando el foro empresarial Hacemos el lanzamiento De la plataforma digital De suministro local Del municipio del Marques Esta plataforma nos ayuda Es un tipo de directorio empresarial Sí Ayuda Es una herramienta Este que ayuda A tener la interacción Digital entre empresas Ofreciendo servicios Productos De manera local Para que los empresarios O los ciudadanos Por así decirlo Puedan consultar Qué empresas hay en el Marques Qué empresas hay en los parques Qué ofrecen Te voy a poner el ejemplo De los tornillos O sea Hay una empresa Que necesita tornillos Y en vez de mandarlos Importar a Japón Qué tal si esa empresa O esos tornillos Los hacen En la parte de atrás De su empresa Aprovechas esa interacción Aprovechas esa interacción Qué te ayuda Ayudas a crecer la economía local La interacción entre las empresas Reducen la emisión de CO2 Y ayudas al tejido social Sí, claro Y además se van consolidando Las empresas locales Las empresas queretanas Así es Correcto Bueno, sobre eso Iván Chávez Hoy justamente en el marco De este foro empresarial Que lleva a cabo Y que en unos minutos más Inaugurará el presidente municipal Enrique Vega Carriles Ahí la gente se pregunta ¿Esto tiene un costo Para las empresas O para aquellos Que pretendan iniciar una empresa O que quieran saber Qué tipos de empresas Existen ya en el Marqués O se puedan vincular Este esquema de desarrollo ¿Cómo funciona Y cuánto cuesta? Es gratuito Completamente Lo único que necesitan Son realmente datos Comprobante fiscal Digo, comprobante de domicilio El comprobante fiscal Es para darle una legalidad De que existe una empresa Que es la constancia De situación fiscal Que te emite el SAT Entras a la página Suministrolocal.elmarquésdigital.gov.mx Está el formulario de registro Donde puedes Enviar la documentación Que acabo de mencionar Comprobante de domicilio La constancia de situación fiscal Y te preguntamos Seis cositas muy fáciles Tres productos que ofreces Tres productos que compras Simplemente con eso ¿Y ustedes hacen la vinculación? La vinculación, exactamente En ramado, digamos De hecho es muy fácil Entras al portal Que te acabo de informar Y con una simple palabra Buscas acero Y te va a mostrar Todas las empresas Que tengan acero Ahora no se requiere Que sean empresas Específicamente Ubicadas en el municipio No, no, de preferencia Digo, como vendedor Por eso ofrecemos El comprobante de domicilio Para darle ese Lo que es el objetivo Suministrolocal Pero como comprador Puedes entrar Y desde cualquier parte del mundo A consultar Que productos se ofrecen En el Marqués Entonces Reducir distancias Me decía Iván Chávez Díaz Estoy platicando Con el director de informática Y sistemas Del municipio del Marqués Activar la economía Para potenciar Además de estas posibilidades Reducir Bien comentaba también Iván Las emisiones de CO2 O de emisiones contaminantes Para que no se trasladen Vayan, regresen otra vez Tiempo perdido Y se puedan optimizar Justamente el desarrollo De estas empresas Que además Se van consolidando Justamente En el municipio del Marqués En esta perspectiva ¿Cuál es la indicación? ¿Cuál es la instrucción precisa? Y yo pienso Iván Chávez En las comunidades En las zonas Que en el municipio del Marqués También todavía tienen Tienen posibilidades Pero también necesitan Atención de esta naturaleza Es abierto completamente De hecho Aprovechando la inscripción O el registro Al foro empresarial Se le solicitó A los participantes Si querían ser registrados En la plataforma Afortunadamente Hemos tenido Una muy buena respuesta Tenemos alrededor Ahorita Cerca de 130 Empresas registradas No solamente En los parques Nos estamos hablando En todo lo que es La circunscripción Del municipio O sea Puedes tener Si tu empresa No necesariamente Tiene que estar en el parque Si está en una de las comunidades Llamémoslo Chichimequillas En la griega Forma parte de este directorio ¿Hay algún número telefónico? Si puedes repetir Por favor La página Donde tienen que registrarse Y si hay alguna fecha Límite Para poder hacer Este trámite En el municipio No La fecha La plataforma Es abierta No tiene fecha De vencimiento Ni límite La dirección Te la vuelvo a comentar Es suministrolocal.elmarquesdigital.com.mx Y los teléfonos de atención Es el 442-238-8400 Extensión 1801 Que es desarrollo sustentable No quiero salirme de tus responsabilidades Pero tú te encargas también De los puntos Comunidades Localidades Escuelas Que deben tener internet En municipios del Marqués ¿O es solamente el desarrollo De la informática En la administración Municipal? No, sí De hecho también es uno De los proyectos El internet El internet público Por así decirlo Estamos en una prueba piloto Ajá Estamos por lanzar Cerca de 44 sitios En todo el municipio Y ahorita por el momento Llevamos cerca de 30 sitios ¿Cuántos hay ahora? Treinta Treinta ¿Van a sumar otros 44? Llegar a 44 En esta primera etapa En esta primera etapa ¿En este 2020? Sí ¿En qué fiesta más o menos? Yo creo que a mediados De antes del primer semestre Ya tenemos habilitados Los 44 Y finalmente También hay parques Industriales Están conectados Están vinculados A través de esta parte digital El Marqués Tiene un gran potencial En parques industriales Empleados Trabajadores Empresarios Infraestructura ¿Tiene ya esta infraestructura El internet necesario Suficiente para poder Vincularlos En esta visión digital En este caso De las empresas Sí, digo Es un tema muy particular De cada empresa De que contrate Su propio servicio Pero en el caso Del tejido De las comunidades De las localidades El municipio Está ofreciendo En plazas Y jardines públicos El internet Internet gratuito Internet gratuito Internet gratuito Como siempre Muchas gracias Gracias mi querido Iván Chávez Queda claro entonces Cuál es la propuesta La esencia La idea De esta plataforma digital Ya dijo también Los números telefónicos Es total y absolutamente Gratuita Así que basta Y sobra con que usted Se registre Hay un número Telefón También me dicen aquí El 238 8400 Que es ahí El conmutador Extensión 1801 Que es la Estación de desarrollo De la Dirección de La Secretaría De Desarrollo Sustentable Del municipio Del Marques Como siempre Muchas gracias Iván Que tengas ¿Quieres agregar Algo más? No Muchas gracias Muchas gracias Son las 7 con 56 De la mañana Hacemos una pausa Tu opinión Siempre la más importante Recuerden El 238 3800 Vía WhatsApp 442 586 101 En Así Socia De Querétaro Recuerden que solamente En este espacio De noticias Su denuncia Si es denuncia Una pausa Y volvemos Sigue informado A través del 101.1 De tu FM Con Aurelio Peña Así sucede Querétaro Querétaro 247 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 247 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 Mixtco Co-Working Querétaro 248 Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixtco Co-Working Querétaro 394-8203 O siguenos en Facebook A través de Co-Working Querétaro Camino rumbo al éxito Es momento de invertir En el mejor Proyecto inmobiliario Del Bajío Ven a conocer Nuestra nueva Privada De lotes Residenciales Agatha Conoce la primera Comunidad planeada Y comprueba Por qué Cibata Es la mejor Decisión Para vivir O invertir Lotes residenciales Desde 300 metros cuadrados Visítenos en Cibata.com En el Marqués No incrementamos El predial Aprovecha el 20% De descuento En enero Y 8% En febrero Y si estás al corriente Tendrás el beneficio Del seguro Para tu vivienda Paga en El Marqués Punto go Punto mx O en la app El Marqués Digital Mayores informes En el 238 84 00 Extensión 1558 Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición En Querétaro Ofrecemos Una de las mejores cocinas Con productos de calidad Contamos con una amplia Paridad de etiquetas En vino Mesa Terraza Area infantil Y ballet parking Ha venido Universidad Oriente 162 Centro histórico Querétaro Querétaro Reservaciones A 212 47 Cerrozo Rúcula Barrillada Argentina Todos somos uno Un solo México Con talento Grande Generosidad Y sobre todo Una enorme Creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos Un solo México Radio Televisión Por México Azuela y Asociados Una firma En quien confiar Más de 25 años De experiencia Nos respaldan Dando el servicio De asesoría legal En materia laboral Fiscal Y educativa Así como un servicio Integral de administración De nóminas Hemos conseguido La tranquilidad Y seguridad jurídica De nuestros clientes Siendo estos Los principales Promotores De nuestros servicios Llámanos al 214 3411 O buscan Nuestra página web En www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea de Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Si De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos En redes sociales Síguenos en Querétaro Con Aurelio Peña Escríbenos Al Whatsapp 442 586 101 Así se ve Querétaro Con la fuerza De la verdad ¿Ya? Aquí está Bueno, muy amable Gracias Las ocho de la media Con un minuto Las ocho con uno Muy amable Y gracias también Por seguir con nosotros Les reitero Que estamos transmitiendo En vivo y en directo Desde el Querétaro Centro de Congresos A propósito De este foro empresarial Por primera vez Lo lleva a cabo El municipio del Marqués La idea Es que pues Haya también La posibilidad De desarrollar Estas alternativas Yo le llamo sinergia Muy favorable Muy importante Muy conveniente Entre las empresas Los empresarios Las autoridades Municipales Estatales Y entonces se logre Un vínculo Que genere empleos Que genere bienestar Que genere estabilidad Que genere también Identidad Entre la propia población Y por obvias razones Pues vayamos abonando En el tema Del desarrollo económico Para nuestro Querétaro Bueno, gracias Las ocho con uno En un momento más Hablaremos de este Y de este tema Todavía un poquito Más a profundidad El ingeniero Fernando González Ya está en la línea telefónica A ver Me voy a enlazar A la Ciudad de México Y además Muchísimas gracias Porque es la edición Cuadra Tercera De la Feria Internacional De Franquicias Que se va a llevar a cabo En el World Trade Center Allá en la Ciudad de México En Avenida Unisurgentes Es una feria importante Que pues obviamente Va a reunir A lo más importante De las empresas Más importantes También A nivel nacional A nivel internacional Y que tiene que ver Justamente Con el tema De las franquicias La colocación También a la vanguardia Mundial Y como lo han señalado También Una de las tres Más importantes Ferias de franquicias Importantes A nivel Yo diría Nacional A nivel internacional Sin duda Sin duda También Para las empresas Expositoras Como también Para los emprendedores Que pues estarán Sin duda alguna Dándose cita En esta En esta feria En esta feria Internacional De franquicias Que se llevará a cabo Cinco, seis y siete De marzo del dos mil veinte En el World Trade Center Allá en la Ciudad de México Me voy a enlazar Y gracias A mi querido Mario Antonio Mario Antonio Morales El director de comunicaciones Justamente de esta feria Internacional de franquicias Mi querido Mario ¿Cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto Muy buenos días desde Querétaro Querétaro Buenos días Mario Licenciado Aurelio Qué gusto saludarle a usted A su auditorio Fíjese que en estos momentos De hecho nosotros Nos encontramos En la ciudad de Querétaro A minutos de desarrollar Un encuentro con medios De comunicación Para el lanzamiento Del evento Que usted bien lo ha señalado La feria internacional De franquicias Ya a una semana Los próximos cinco, seis Y siete de marzo En la Ciudad de México Y sin duda Muchas personas Muchos de sus radioescuchas Preguntarán Bueno ¿Y por qué en la ciudad de Querétaro? Hay muchos motivos Mire Es que la mayor parte De visitantes Hacia la feria internacional De franquicias Luego claro Del Valle de México Y de Puebla Es Querétaro Quien provee Del mayor número De emprendedores E inversionistas Para este gran evento Otro motivo Es que a diferencia De diversas En la República Mexicana No solo llegan Marcas foráneas A Querétaro Para aquí establecerse En cualquier cantidad De giros comerciales Y de servicios Sino que Querétaro Produce sus propias Franquicias Y ello Obliga a que las marcas Vayan a un evento Como la Feria Internacional De franquicias En busca de inversionistas Y de emprendedores Que les permite expandir Más allá aquí De la entidad Pues sus propias marcas Su expansión Su crecimiento Pero hay otro Tercer elemento Fíjense que nada menos Hoy Se estará En esta conferencia De medios Presentando a una joven Emprendedora Hasta el rincón Que en ella Pues con un grupo De jóvenes Invirtió en una franquicia Y precisamente Hace dos años Decide, investiga Y lo decide Luego de visitar La Feria Internacional De franquicias Y mañana La estará inaugurando En una transitada avenida Que dos avenidas Que es Universidad Y Cinco de Febrero Que es una franquicia Capatía Que responde al nombre De Short Tour Un pub indies Y entonces Se están cerrando Pues muchas piezas Que van a estar presentes Aquí en Querétaro Por supuesto Por supuesto Estimado amigo Por supuesto Miguel Mario Antonio Morales Se debe preguntarte El tema y el concepto De las franquicias Obviamente Son recurrentes Son importantes Son funcionales En términos empresariales Incluso para poder Hacer negocios Hoy por hoy En estos tiempos Que se viven No solamente en México Mi querido Mario Sino a nivel internacional Sí Y déjeme decirle Estimado Aurelio Que esto no es nada más De grandes apellidos O de grandes montos Económicos Hoy también La franquicia Como cualquier actividad En la vida Se va democratizando Y hay varios sistemas De financiamiento A través por ejemplo De fondeos colectivos Donde a partir De 3.500 pesos Uno pues puede invertir No es el dueño uno Pero invierte uno Como en cualquier Herramienta financiera En una franquicia Para pues obtener Un rédito A cambio Y hay otras maneras También de financiamiento Que se estarán otorgando Por parte de varios entes En esta feria internacional De franquicias Es decir que Pues es un modelo Abierto democrático A mujeres A hombres A adultos mayores A personas que están Jubiladas Pensionadas A jóvenes Que también están buscando Este primer negocio Creo que ahí es La voluntad Una alta responsabilidad De este modelo De negocio Entiendo que también Habrá conferencias En estos días Allá en el World Trade Center Con personalidades Que obviamente Tienen una gran Trascendencia Una gran trayectoria Justamente en este mundo De los negocios Estaba revisando Por cierto La presencia De Luis Mauricio Fregoso Padilla Que es director comercial De geografía Total Play Empresarial Bueno Es un hombre que tiene Una gran visión Una gran experiencia Y las va a compartir Con quienes asistamos Asistan A esta feria Número 43 De ferias De las franquicias A nivel internacional Mi querido Mario Antonio Si don Aurelio Y es que si no hay cultura Si no hay educación No hay entonces Un sector industrial Robusto Fortalecido Y por eso Nos interesa mucho Que todo emprendedor Interesado en la franquicia Investigue Eduque Antes de invertir Para que precisamente No venga La toma de una mala decisión Sino por el contrario Sea una trayectoria Efectosa Con una marca Que ya ha aprobado Su camino Y esto facilita mucho Las cosas Y por ello Vendrán expertos Fíjese como Aisha Abarcaró Ella es presidente De la Academia Americana De franquicias Y a ella se le debe El crecimiento global De franquicias Como Dominos Pizza Por ejemplo Entonces imagínese Tener en México Un personaje De esta altura Pues ello nos ayuda Mucho para entender Más sobre franquicias Sin duda alguna Sin duda alguna Oportunidad de negocios Me quedo con esa idea Que creo que es Muy importante Es puntual Y sobre todo Pues millones De pesos De dólares De negocios Generados Exposiciones también Con los inversionistas Y emprendedores Más importantes A nivel internacional Y la posibilidad Incluso De poder establecer Ahí contratos En ese mismo momento Pregunta Pregunta final Mi querido Mi querido Mi querido Mario Antonio ¿Se pueden todavía Registrar? ¿Cómo hay que hacerle? ¿Hay alguna página? ¿Alguna dirección digital? Para poder llevar a cabo Justamente estos planteamientos Así es don Aurelio Yo les recomiendo A nuestros amigos Que siguen su señal multimedia Que puedan ingresar A la página www.fif.com.mx Ahí pueden hacer su registro Si no hay posibilidad Ya rumbo a esta semana Que antecede A la Feria Internacional De franquicias Pueden llegar al World Trade Center Ahí en la colonia Nápoles Como bien lo ha señalado Y hay un área De registro Hay cajas también Para hacer el pago Es un pago De 200 pesos Por visitante Pero aún hay promociones Donde se encuentra Uno descuento Del 20 Del 50% Entonces Pues yo invito A todos los amigos Emprendedores del vacío Gracias a su señal A que aprovechen Este encuentro Que ahí En un mismo piso De distribución Más de 300 modelos De negocios De diferentes Mómetros de inversión Imagínense El tiempo que contaría Estar visitando Uno por uno De pues Imagínense Además de Aranday Asociados Una empresa También muy exitosa A nivel internacional Ya hablaba Ya hablaba Precisamente Mario Antonio De Aicha Abascaro Que es presidenta De Academia Americana De franquicias Y que obviamente Lleva temas Y marcas Pues muy importantes A nivel nacional A nivel internacional Son las 8 de la mañana Con 9 minutos Seguimos con más Le refería Le refería yo Que Bernardo Quintana Están reencarpetando Están reencarpetando Fernando González Salinas Él es el coordinador De la Comisión Estatal De Infraestructura Pues informó Que este reencarpetado En el bulevar Bernardo Quintana Registra ya un avance Del 57% Se están invirtiendo Un total de 35 millones De pesos En esta vialidad Que sin duda Es una de las más Importantes Para Querétaro Esta es la información Marisa Navarro Tiene los detalles El coordinador De la Comisión Estatal De Infraestructura Fernando González Salinas Informó Que el reencarpetado Del bulevar Bernardo Quintana Registró un avance Del 57% Actualmente Se trabaja En dirección al sur Y la intervención Se hace durante las noches Para no interrumpir El tránsito vehicular Llevamos el 57% Del avance Total De la obra Como saben Seguimos trabajando De noche Desde las 10 de la noche Hasta las 5 de la mañana Ya terminamos Totalmente Completo El cuerpo Que es el cuerpo Que va de 5 de febrero Hacia Hacia la puesta china Y ahorita Iniciamos En otra La otra etapa Que es el cuerpo B Este Ahorita estamos A la altura De Conexión Río Recordó que la inversión Total En este tramo Es de 35 millones De pesos Aquí la información Como siempre Muchas gracias Gracias Marisa Navarro Como siempre Gracias también Por esa información Obviamente Pues llamando Para que estas Actividades Estas labores Que realicen La Comisión Estatal De Infraestructura Se realicen De 10 a 5 De 10 de la noche A 5 de la mañana Y entonces Haya La menor Afectación Por lo menos Para los automovilistas En estos diferentes puntos De la capital Querétana Las 8 con 11 Bueno el gobernador De Gira Allí en la zona Serrana del estado De Querétaro Pancho Domínguez El bien Eso me la conviene De La Lagunita Ahí anunció Obras por 44 millones De pesos Son 44 Por ciento 44 millones De pesos Que indicó Este año Se invertirán 29 millones De pesos Para obras De infraestructura Educativa En los cuatro Municipios De la zona Serrana Y dijo Que a la fecha Se han invertido También en este Desarrollo Alrededor de 148 millones De pesos Para los vecinos Habitantes De aquella Demarcación En la zona Serrana Del estado De Querétaro Esta es la información Marisa Navarro Tiene los detalles El gobernador Francisco Domínguez El bien Visitó La comunidad De La Lagunita En donde anunció Una inversión De 44 millones De pesos Para obras De infraestructura De desarrollo Social Y educación Se invertirá En urbanización De calles Drenaje Y rehabilitación De escuelas Durante su mensaje El mandatario Informó Que se han aplicado 148 millones De pesos En lo que va De la administración En acciones De infraestructura Educativa Y este año Serán 29 millones Es bien Anunciar Una inversión Para Alanda Con Una inversión Total De 44 millones De pesos Que se van A aplicar A esas comunidades ¡No! 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 Vamos a hacer Bueno Le vamos a 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 Posteriormente El mandatario Se trasladó A la comunidad De Agua Zarca En donde entregó El circuito 4 Los cafetales Que tuvo Una inversión Total de 146.69 Millones De pesos Y que forma Parte de una red De 200 kilómetros En toda la Sierra Gorda Queretana Este circuito Va de la comunidad De Lobo A la Lagunita Estas acciones Forman parte Del programa Conectando Querétaro Con el que se Reconstruyen Los caminos Rurales Que eran de Terracería Aquí la información Bueno, gracias La gente Van a encontrar 13 minutos 8 13 Me da mucho gusto Además En esta mañana En esta mesa De trabajo Con quien ha Instrumentado La iniciativa Surge del presidente Municipal Enrique Vega Carriles La intención Es de Enrique Vega Carriles Lo digo como Responsable Obviamente Del municipio Del Marqués Pero llevar a cabo Este foro Empresarial Con jugar Escuentros Hablar a las Empresas Decirles Sí Encontrar un lugar Encontrar una fecha Encontrar una agenda Hacer lo real Hacer lo posible Se dice fácil Pero es parte del trabajo Que hay que hacer También de cabileo El trabajo que hay que hacer Que a veces no se ve Que a veces no se nota Pero que es muy importante También en este tema De la administración Municipal Del Marqués En este foro empresarial Desde donde transmitimos En un video directo Que en unos minutos más Van a inaugurar Formalmente Para arrancar ya Estos trabajos Estas actividades Miguel Martín Díaz Pacheco Secretario de Desarrollo Sustentable En el municipio del Marqués ¿Cómo estás otro Martín? Buenos días Buenos días Aurelio aquí Saludando tu amable público Y poniéndonos a la orden En este día Que hoy se cumple Y se llega A la hora de este evento Pues tan esperado ¿No? El foro empresarial 2020 El primero En el municipio del Marqués Lo platicábamos Ya en esta misma semana ¿Qué significa ¿Qué significa para el Marqués Un foro de esta naturaleza? ¿Qué significa para Querétaro Un foro de esta naturaleza? ¿Y qué están pretendiendo? ¿Qué están buscando Lograr justamente Con esta Con esta organización Con este foro empresarial Que siendo Lo que es importante Es importante para todos? Mira, lo que se busca Es de alguna manera El acercamiento Con los industriales Con la principal Fuente de empleo En el Marqués La inversión La generación De economía A nivel Municipal Estatal Y obviamente nacional Nosotros buscamos De alguna manera Trascender Ya en un plano De inversión Obviamente nacional Pero también internacional Para todas aquellas Empresas Y industrias Que anden buscando Un polo de desarrollo Un polo de inversión Donde puedan Concentrar Y consolidar Los proyectos De crecimiento De crecimiento Que implica Infraestructura Que implica Seguridad Que implica Estabilidad social Que implica Empleos También importantes Gente que quiera sumarse También al sistema De desarrollo Mi querido Martín Así es Fíjate que tenemos Inversiones importantes Tenemos ya en puerta De alguna manera Tres, cuatro Parques industriales Empresas La verdad Estamos contentos Tenemos entre ocho y diez Que ya vienen A asentar su inversión En el Marqués Estamos consolidándonos Estamos haciendo Un esfuerzo importante En base a Todas las indicaciones De nuestro presidente Municipal Enrique Vega Carriles Quien con su experiencia Nos ha demostrado Esas grandes Administraciones Sobresalientes Que ha hecho Y que está Pues catalogado Como uno de los mejores Presidentes municipales A nivel estatal Y no dudo Que a nivel nacional Ojalá que así sea Y ojalá que también Esta consideración Sirva Para que haya beneficios Reales para los vecinos Para los vecinos y habitantes De los municipios Del Marqués Que por cierto No solamente son empresarios Digo también Hay empresas Que tienen una visión Empresarial Y también hay universidades Hay universidades Hay centros tecnológicos Centros de investigación Hay también Pues representantes Incluso de diferentes sectores Empresariales De las diferentes Actividades productivas En el estado de Querétaro En nuestro país Que hoy se están dando cita En este foro empresarial Así es Lo acabas de mencionar Tú todas las Las personas Todas las entidades Todas las Todos están congregando Aquí en este evento En este magno evento Para Tener una retroalimentación Cada quien dentro De su actividad Y su desarrollo En el municipio En el estado Pero sobre todo Algo muy importante Quiero comentarte Mi estimado Aurelio Fíjate que ayer Alrededor de las cuatro Y media cinco de la tarde Tuvimos que cerrar Ya el registro No me diga Debido Debido A mil cien Mil cien Ayer llegamos A mil setecientas treinta No me digas Ya no alcanzo Ya no alcanzo No se alcanza Ya estás Mil setecientas Mil setecientas treinta No es tan importante De verdad Una disculpa A todas aquellas personas Que se quisieron escribir Ayer ya por la tarde Y de alguna manera No pudieron Quiero que nos disculpen Pero tuvimos que cerrar El registro Porque ya estamos Pues sobrepasados En el grupo En este día Vía rectores De las universidades Platicamos incluso Con algunos Aquí en Marqués Están en diferentes universidades Pero incluso En la zona Metropolitana En el estado De Querétaro Pero la idea Es fortalecer Esta relación Entre el gobierno La triple hélice Que ha llamado Don Domínguez Pero acercar empleos También a los chamacos A los muchachos Que están ya en edad laboral Sí, fíjate que tenemos Tenemos ese gran compromiso Social De acercar Esos empleos A la gente Que de alguna manera Egresa De alguna De las universidades Y pues no tiene Para donde Voltear la mirada Para buscar un empleo Y nosotros Tenemos esa obligación En el Marqués Yo creo que también En el estado De poder dar las facilidades Generar el empleo Facilidades a las empresas Para que se instalen Y eso hace Que la gente Del municipio Del estado Tenga mejores oportunidades En cuanto a la colocación De empleos Y obviamente Esto genera Una mejor calidad de vida Hablas de generación De empleos Querétaro De los estados Que más empleos Generan a nivel nacional Así es A pesar de la situación De poco crecimiento La que ya conocimos Y ya hablamos ¿Cómo anda el Marqués En esta relación Dentro del estado De Querétaro En la generación De empleos El año pasado Mi estimado Aurelio Te quiero comentar Que generamos Más de 72 mil empleos ¿Verdad? Esa fue Una cifra Impresionante 72 72 Hay que apuntarla Hay que apuntarla Como te comentaba Estamos creciendo Al 7% Anual Pues estamos Arriba de la media nacional Y un poquito Arriba de la media También estatal Te ya calma Te ya calma Te ya calma Tampoco Tampoco Porque hay otro problema Inversiones extranjeras directas 600 millones de dólares El año pasado Claro Si un crecimiento Más menos Promedio Del 7% De 7% Anual Anual Así es Solamente el marqués Ahora eso implica Y eso igual Finalmente y agradecerte Como siempre Mi querido secretario Martín Díaz Compromisos Retos Áreas de oportunidad Es un crecimiento Significativo Importante No todo es miel Sobre ojuelas Así es También hay cosas Que tienen que atender Justamente a propuesta De este crecimiento Para que haya Y lo ha dicho Enrique Vega Carles En innumerables ocasiones Esta equidad Para que haya igualdad Para que haya una mejor calidad De vida Para los vecinos De este municipio Así es Tenemos la obligación Son retos importantes Pero tenemos La convicción Pero sobre todo Tenemos la obligación Como administración pública De tener que Quitar la expectativa De la gente Que las administraciones públicas Son las que De alguna manera Entorpecen Todo ese Todo ese tipo de inversiones Todo ese tipo De tramitología Y nosotros Estamos haciendo La posible En el mar Estamos reforzando Esfuerzos Estamos Implementando Acciones Que nos van a dar Facilidades Administrativas En este caso Estamos implementando Una base digital Una plataforma digital Para que todos Todos ya empiecen A hacer sus trámites En línea Esperemos que este año La podamos consolidar Para dar esos resultados Que la ciudadanía Espera Para que la industria Mejore Se le facilite Y no tengamos Ningún inconveniente Para que todos Los que sean Sean de alguna manera Interesados En el municipio Del marqués En el estado de Querétaro Pues tengan las puertas Abiertas Y serán bienvenidos Sin duda alguna La intención Y le he marcado siempre Martín Díaz Obviamente la instrucción Desde el presidente Trengeque Vega Carriles Es justamente De desarrollar estos programas Eventos que involucren A los representantes De las empresas Más importantes La más pequeñita Es muy importante Para desarrollar Estas actividades económicas Estas de las diferentes Propuestas también digitales Que estaremos conociendo El día de hoy A través del consejo consultivo También de innovación Desarrollo económico Sustentable Que también encabezas En esta propuesta Y también lo hace El presidente municipal Enrique Vega Carriles Y bueno Considerando que el gobernador Está en la sierra Quien viene a la inauguración Y como estará el día de hoy Ya nada más finalmente Para que nos platiques Un poquito Mira vamos a tener Este varias Bueno viene Viene su representación De señor gobernador Francisco Dominguez El bien viene El ingeniero Marco del PRT El bien es su representación Desarrollo sustentable En el estado Que nos ha apoyado bastante Se lo agradecemos mucho Y hoy la dinámica es Ahorita a las 8 de la mañana Empieza ya el registro A las 9 Y empezamos la inauguración Y habrá Varias plenarias Varias prácticas Aquí en el teatro Como En un anexo que hay Donde caben Alrededor de 400 personas También tenemos ahí Foros De energía eléctrica Tenemos ahí también Lo de ciberseguridad Es un tema Importantísimo Ciberseguridad 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 Digitalizada Así es Cómo impacta La nueva reforma fiscal Directa en los estados financieros En las pagos de impuestos Toda esa situación Nos vamos a ver El día de hoy Hasta las 2, 3 de la tarde Estaremos por aquí Bueno Como dirían los clásicos En otros momentos Si usted no ha invertido En el maqués Pues hágalo ya Así es Como siempre Gracias Martín Díaz Gracias Abre Igualmente Martín Díaz es secretario Desarrollo sostenible En el municipio del Marqués Y obviamente Pues con esta propuesta Que sin duda Es importante Para todo el estado De Querétaro Si le debo referir También estará Ernesto Rosales Ávila El senior manager Responsable Del centro de operaciones EIC Ciber Querétaro Pues explicará Sobre el tema De la gestión De ciber amenazas También en la actualidad Además sector romo Socio líder De impuestos En el Bajío KPMG Que abordará temas De tendencias tecnológicas Y de mercado En la industria automotriz Daniel Hernández Director general Del clúster automotriz Querétaro Hablará sobre el impacto De la reforma fiscal En las empresas Y finalmente Andrés Bustamante Bueno, no es el comediante Que implementará también Una conferencia De creatividad De creatividad En el marco Justamente de este foro Empresarial Del marqués 2020 Hacemos una pausa Su opinión Siempre la más importante Gracias por seguir con nosotros Ocho de la mañana Con veintitrés minutos Ocho de la mañana Una pausa Regresamos enseguida Con más Escuchas una transmisión en vivo Desde Querétaro Con Aurelio Peña Así sucede Con la fuerza De la verdad Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Siguen nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño Funcional y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Co-Working Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Co-Working Querétaro Camino rumbo al éxito Es momento de invertir En el mejor proyecto Inmobiliario del Bajío Ven a conocer Nuestra nueva privada De lotes residenciales Háganla Conoce la primera Comunidad planeada Y comprueba Por qué Simpatá Es la mejor decisión Para vivir o invertir Lotes residenciales Desde 300 metros cuadrados Visítanos en Sivaca.com En el Marqués No incrementamos el predial Aprovecha el 20% De descuento en enero Y 8% en febrero Y si estás al corriente Tendrás el beneficio Del seguro Para tu vivienda Paga en el Marqués.gov.mx O en la app El Marqués Digital Mayores informes En el 238-8400 Extensión 1558 Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Rúcula Un talento Gran determinación El servicio de asesoría legal En materia laboral Fiscal y educativa Así como un servicio integral De administración de nóminas Hemos conseguido la tranquilidad Y seguridad jurídica De nuestros clientes Siendo estos Los principales Promotores De nuestros servicios Llámanos al 214-3411 O buscan nuestra página web En www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente A la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Así sucede Querétaro Con Aurelio Peña Escríbenos Al Whatsapp 442-586-1011 Así sucede Querétaro Con la fuerza De la verdad Bueno Muchísimas gracias Gracias por seguir con nosotros Seguimos transmitiendo De este foro empresarial Acá en el municipio Del Marqués Son las 8 de la media Con 27 minutos Y bueno Ahora control remoto Le doy la bienvenida Y le agradezco Como siempre A mi querida Aris Chávez Que nos haga favor También de compartir Sobre todo Esta propuesta Que ya hemos referido Y que tiene que ver Justamente con El tema de la salud Problemas cardiovasculares Várices Simplemente Usted quiere reforzar Sus defensas Bueno Le pedimos que ponga Mucha atención Mi querida Aris Chávez Ahí estamos A la orden Al pendiente Buenos días Ahí en cabina ¿Cómo te va? Y platícanos ¿Qué onda con el ajo negro? Mi querida Mi querida Aris Chávez Muy buenos días Mi querida Aurelio Pues es un placer Saludar a todo el auditorio Y sobre todo Platicarles de un tema Que es muy importante Dígate que escuchamos Todos los medios de comunicación Ahora pues Es un tema Que está preocupando A toda la población A nivel mundial Y es el tema Y es el tema de la propagación De los virus Pero bueno pues Cualquier persona Está expuesta Al contagio De cualquier virus En cualquier superficie En el aire Que respiramos Incluso puede generarnos Graves problemas Y qué estamos Haciendo realmente Por nuestra salud Por tomar algo Que lo prevenga Y si ya tenemos Alguna condición Pues encontrar Una alternativa Que sea natural Por eso es tan importante Tener un sistema Inmunológico fuerte Que pues es el que Es encargado De defendernos Cuando entra un virus Pues es el que Nos protege De bacterias En todo nuestro organismo Y una de las cuestiones Que hace que este Pues no funciona Adecuadamente Es la mala alimentación La falta de vitaminas También los agentes externos Como incluso La contaminación Que respiramos Imagínate Aurelio Entonces Sí, 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 claro Pues hoy vengo A platicarles No malas noticias Sino buenas noticias Porque Platícame, platícame Ariste Escuchamos con atención Fíjate que Bioquímicos Del Instituto Politécnico Nacional Desarrollaron Un tratamiento Que le ayudará A fortalecer Su sistema inmunológico Hasta en un Cuatrocientos Setenta por ciento Y lo mejor de todo Es que está elaborado Con sustancias Cien por Naturales Que son El ajo negro Y además Tiene propiedades Extraordinarias En la salud Tiene efectos Antinflamatorios Analgésicos Antivirales Y desparasitantes Y lo mejor Es que es natural Ya desde Civilizaciones muy Antiguas Los romanos Los griegos Los egipcios Ya lo usaban Para curar Diversas enfermedades Hipócrates Con este Pues tratamiento Digamos que es natural El ajo negro Pues lo recetaba Ya sus pacientes En esa época Imagínate En la segunda guerra mundial Fíjate que antes Para evitar que se infectaran Las heridas Le aplicaban esto A los soldados Para que sanaran Mucho más rápido Es una cuestión Extraordinaria Que retoma Esta gran casa de estudios Que es el Instituto Politécnico Nacional Y es que nos ayuda A prevenir Y cumplir Más de ochenta Enfermedades Entre ellas Pues mejorar Una excelente circulación Como tú comentabas Al principio Eliminar varices Y además Regular Los niveles De presión arterial Y sobre todo Evitar accidentes Cardiovasculares Como pueden ser Infartos Derrames Además nos ayuda A tratar problemas De artritis Ponga mucha atención Porque este tratamiento De manera natural Nos ayuda a eliminar Dolor Inflamación En las articulaciones A mejorar la movilidad Nos ayuda a fortalecer Los huesos Y también Regula Los niveles de glucosa Por lo cual Es muy efectivo Para tratar problemas De diabetes Y además Mejora mucho El funcionamiento De la próstata Y mejora la actividad Sexual Y lo más importante Pues nos previene De virus De bacterias Y a tratar Enfermedades respiratorias Como la gripa La intensa Y sobre todo Una cápsula Nos proporciona Mucha energía Mucha vitalidad Y lo mejor de todo Desde la primera semana Usted va a empezar A notar una diferencia De verdad Se lo digo En su organismo Y lo puede tomar Toda la familia Mi querido Aurelio Sí, claro Fíjate que Tú has hablado Además Sobre todo Personas que tienen Hipertensión A las personas Con diabetes Que obviamente Requieren tratamientos De repente Muy minuciosos Muy cuidados Muy cuidadosos Y de repente Con esta propuesta Del ajo negro Ellos pueden tener Una alternativa Y una opción Pues más sencilla Más simple Pero al mismo tiempo Pues ahondar En el tema De mejorar su salud Mi querida Ari Chávez Claro Y sobre todo Natural Que es lo más importante Y hoy te traigo Una excelente noticia Para todo el auditorio Que ya quiere adquirir Su ajo negro Mi querido Aurelio Hoy vamos a darles Un precio muy especial Y además Muchos regalos Ponga mucha atención Si usted quiere adquirirlo Porque hoy le vamos a dar Un año completo De este tratamiento De ajo negro En mil ochocientos pesos Pero escuche bien Porque si es de las primeras Personas en llamar Vamos a enviar El doble de tratamiento Si su llamada Entra en este momento Fíjese lo que se va a llevar Además del doble De tratamiento Completamente gratis Vamos a enviarle Un gel para el dolor Que también fue elaborado Por el Politécnico Si usted tiene dolor Inflamación En las articulaciones En los huesos Sufrió un golpe Una pequeña cantidad De suficiente Para eliminar El dolor De inmediato Y va de regalo Además para que tenga Una excelente circulación Le vamos a enviar Un par de plantillas Y un par de medias De compresión Ponga atención Porque estas también Están elaboradas Con materiales De la más alta calidad Le van a ayudar A activar la circulación A eliminar Y prevenir La aparición de varices Y además eliminar El cansancio De las piernas Si usted está de pie Todo el día O siente dolor Este le van a venir Muy bien este paquete Y va de regalo El calorcito ya viene Así que le vamos a dar Un ventilador De cinco velocidades ¡Padre! Y un precio muy especial Para nuestros amigos Que además van a llevar Un precioso Mini componente Con reproductor de CD Y cantidad De almacenamiento De hasta 100 discos Radio AM FM Entrada USB La pantalla Stouch Cuenta con control remoto Está padrísimo Y fíjese bien Porque si es de las primeras Personas en llamar Su llamada entra ahorita Además de estos regalos Le vamos a dar Tres meses De un tratamiento Para bajar de peso De cápsulas De extracto de chía Ya vienen las vacaciones Próximamente Y seguramente Usted va a querer Lucir una figura envidiable Así que es un muy buen tiempo Para empezar a tomar Este tratamiento Y bajar de peso De seis a ocho kilos Por mes De forma natural Y por si fuera poco Si usted llama Y pide este tratamiento Hoy Yo le voy a regalar Dos tomas De factor De transferencia El original Del Politecnico Y que forcemos Todavía más El sistema inmunológico Más de ocho mil pesos En regalos Mi querido Aurelio Y hoy Se van solamente Por mil ochocientos pesos Y además Hasta la puerta De su hogar Muy bien Mi querida Aritia Después enhorabuena Felicidades Otra vez por favor Si nos repites El número telefónico La gente De algún modo Ya está haciendo Esta cultura Para conocer los detalles Y las bondades Que tiene el ajo negro Y bueno Solamente reiterarles Nuestro número telefónico Para que se puedan poner En contacto contigo Ahí les va el número telefónico Anótelo Y no se pierda Esta promoción Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Cuarenta y nueve Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Voy a repetirlo Bien despacito Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Cuarenta y nueve Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Llévese hoy Su tratamiento Por dos años De ajo negro Y además Todos estos regalos Que están padrísimos Y sentirse muy bien Y gozar de buena salud Con el ajo negro Aris Chávez Te mando un besote Un abrazo Mi respeto Mi cariño Siempre estamos al pendiente Como todos los días Gracias otra vez Muy buenos días Aurelia Y a todo el auditorio Gracias y muy buenos días Así con mucho ánimo Con mucho entusiasmo Como lo hace siempre Mi querida Aris Chávez Para hablarnos del ajo negro Ocho treinta y cinco De la mañana Su opinión siempre La más importante Hacemos la pausa Volvemos enseguida Con más En Así sucede Querétaro Siempre con la fuerza De la verdad Volvemos Sigue informado A través del ciento uno punto uno De tu FM Con Aurelio Peña Así sucede Querétaro La estación Querétaro veinticuatro siete Veinticuatro horas Los siete días De la semana De información y música Querétaro veinticuatro siete Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube Querétaro veinticuatro Diagonal siete Querétaro veinticuatro siete Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético Conutos del Cero de Querétaro Comunidad, creatividad Y compromiso Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Es momento de invertir En el mejor proyecto Inmobiliario del Bajío Ven a conocer Nuestra nueva privada De lotes residenciales Ágata Conoce la primera Comunidad planeada Y comprueba Por qué Cibatá es la mejor decisión Para vivir o invertir Lotes residenciales Desde 300 metros cuadrados Visítanos en Cibatá.com En el Marqués No incrementamos El predial Aprovecha el 20% De descuento En enero Y 8% En febrero Y si estás al corriente Tendrás el beneficio Del seguro Para tu vivienda Paga en elmarqués Punto go Punto mx O en la app El Marqués Digital Mayores informes En el 238-8400 Extensión 1558 Presidencia Municipal De El Marqués Hechos que transforman Este programa Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición En Querétaro Ofrecemos Una de las mejores cocinas Con productos de calidad Contamos con una amplia Variedad de etiquetas En vinos de mesa Terraza Área infantil Y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro histórico Querétaro Querétaro Reservaciones Al 212-4700 Rúcula Barrillada Argentina Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Azuela y Asociados Una firma En quien confiar Más de 25 años De experiencia Nos respaldan Dando el servicio De asesoría legal En materia laboral Fiscal y educativa Así como un servicio Integral de administración De nóminas Hemos conseguido La tranquilidad Y seguridad jurídica De nuestros clientes Siendo estos Los principales Promotores De nuestros servicios Llámanos al 214-3411 O busca nuestra página web En www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos En redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 guión Bajo 7 O visita Nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo Clic de distancia Subtitulado Subtitulado Amén Gracias por ver el video 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 Gracias y muchas felicidades No pues que bueno Muchas gracias de verdad a los amigos de la Comisión Estatal La Comisión Estatal del Agua Que le damos de importancia Que le dieron también porque es un líquido vital para vivir Bendiciones Excelente día Y nuevamente muchas muchas gracias a mi no eh Yo no hacemos nada Nosotros nada más lo decimos aquí en el micrófono Yo no tengo más que un micrófono Si con eso no arreglo las fugas Con eso no arreglamos el tema del transporte público Con eso no arreglamos los baches Pero somos el medio para que justamente Y gracias a su confianza Las autoridades se puedan enterar de las necesidades De lo que están planteando también los ciudadanos Buenos días señor Aurelio Yo a todo su gran equipo también saludos Podría de favor hacer una invitación a todas las damitas Que quieran participar en la procesión del silencio El día de hoy Empiezan las inscripciones afuera del templo de la Santa Cruz De lunes a viernes de 6 a 8 de la noche Gracias también por su fina atención Me dice Angie Alcántara Si con todo gusto A partir del día de hoy Para que usted pueda participar justamente en las celebraciones De pues además Y que tiene que ver con la procesión del silencio Ya en Semana Santa En la Semana Mayor Buenos días señor Aurelio Soy Susana López Quisiera preguntarle a Agustín Dorantes ¿Qué pasó con mi currículum? Cuando personalmente se lo di Cuando estaba al frente de lo que fue el programa Soluciones no creo Porque Soluciones era del gobierno anterior Pero cuando estaba en la Secretaría de Desarrollo Social No hay equidad Solamente ayudan a sus conocidos Buenos días Soy Avi Habitante de La Pradera Nos cortaron el agua sin avisar Y la mandan cuando ellos quieren No queremos contratar una empresa privada Me dicen también Pero no Me pone su nombre Ojalá Vamos a hacerlo de la siguiente manera Para que podamos nosotros saber También que Necesitamos poner nuestro nombre Les lo digo Me preguntaban algunas personas De algunas dependencias de gobierno ¿Cómo se llama el señor? Pues Juan Pérez Le hablaban al señor Juan Pérez No estaba No era su teléfono No era su nombre Entonces No pasa nada O sea no pasa nada Aquí está mi nombre Aquí está mi teléfono Yo vivo en el municipio Mi problema es el siguiente Un formatito Que le vamos a ir platicando Para que lo podamos tener Y sobre todo Para que usted tenga respuesta Respuesta de parte De las autoridades correspondientes 8.45 de la mañana Gracias por seguir con nosotros En Así Sucede Querétaro Voy al resumen A lo más importante De la información general En las últimas horas Que ha preparado para ustedes Y además le agradezco mucho A mi querida Maite Aguerrevere El informe Y además el resumen nacional Resumen internacional Adelante por favor Ante la confirmación De la recesión económica En México El secretario de Hacienda Arturo Herrera Informó que están enfocados En reactivar la economía Lo más rápido posible A través de la contratación De obra pública Generando condiciones Para que la iniciativa privada Invierta atrayendo Inversiones extranjeras A través de la Secretaría de Economía Nosotros estamos enfocados En cómo reactivar la economía Lo más rápido posible Y estamos usando Tres fuentes principales La primera es Nosotros aceleramos Ya desde el otoño Todas las contrataciones Tanto de obra pública Como de bienes Para que en 2020 Lo iniciáramos construyendo Y adquiriendo Lo vimos en el ciclo Que gasto del gobierno Y el ciclo del gasto del gobierno En este año Está empezando muchísimo Más rápido En cualquier año Al extender sus condolencias Al pueblo A los gobiernos De Colombia y Veracruz Y a las comunidades Universitarias A las que pertenecían Los tres estudiantes Asesinados Así como a los familiares Y amigos Del conductor de Uber Cuyos cuerpos Fueron localizados En la Junta Auxiliar De Santa Ana El gobernador Miguel Barbosa Huerta Se cometió A que este hecho No se quedará impune Y a que los responsables Se les aplicará Todo el peso de la ley He instruido He instruido Al ingeniero David Méndez Márquez Secretario de Gobernación Para que de seguimiento De facilidades Permita Llevar a cabo Todo aquello Que facilite Las exequias De las personas Asesinadas Que las comunidades Universitarias Tengan acceso A todas las vías De solidaridad Para las personas Fallecidas El titular De la unidad De inteligencia Financiera De la Secretaría De Hacienda Santiago Nieto Propuso una reforma A la ley Antilavado Para aplicar La extinción De dominio Expresa Cuentas ligadas Con el crimen Organizado Y que no sean Reclamadas En un plazo De 90 días Subrayó Que la legislación Vigente Prevé procedimientos De hasta dos o tres años Sin posibilidad De que el Estado Pueda hacer uso De los recursos De procedencia ilícita Por ejemplo Dos millones De dólares Vinculada Con el cártel Jalisco Nueva Generación Nadie ha reclamado Esta cuenta De 80 millones Se trata Nadie los ha reclamado Y creo que Podríamos utilizar Esos recursos En vez de esperarnos Dos o tres años Y un procedimiento penal Podrían ya ser Exigido el dominio Evidentemente A partir de un proceso Donde un juez Se pronuncie Y con eso Se ir avanzando En el objetivo Sobre todo En dinero Que se encuentra Digamos En el sistema Financiero Con nosotros Muy amables Son las 8 de la mañana Con 48 minutos Gracias a Maika de Rivera Allá en cabina También con este resumen nacional Están en esta mesa Y quiero aprovechar Porque ya faltan Algunos minutos Para la inauguración De este foro empresarial Hace rato Platicábamos también Con los encargados Organizadores De la Feria Internacional De Franquicias Y me decía Fíjate que Querétaro Ha logrado un lugar Muy importante En el desarrollo Y la generación De empleos En ese Querétaro Está el municipio Del Marqués Justamente Que es uno de los municipios Más importantes En esta generación De empleos Está aquí El presidente municipal Enrique Vega Carriz ¿Cómo estás Enrique? Muy buenos días Muchas gracias Buenos días al auditorio Gracias por tomarnos Gracias por invitarnos A este foro empresarial ¿Cómo surge esta idea? ¿Cuál es la finalidad? ¿Y qué significa Para el Marqués Este foro empresarial? Bueno mira Es una cosa muy importante Para nosotros Tener la cercanía Con las empresas Y que les demos El apoyo necesario A todos ellos Este foro Surge precisamente De la inquietud De los empresarios Por tener más cercanía Con el municipio Por tener más comunicación Y por tener comunicación Entre ellos En compartir sus experiencias Esto es para que compartan Sus experiencias Va a haber foros Va a haber ponencias Etcétera Va a haber casos de éxito De algunas compañías En donde dicen Teníamos mucha rotación Y ahora ya no tenemos Lo hacemos de esta manera Y cómo hacer Que los empleados Le duren a una empresa ¿No? ¿Qué tienen que hacer? En fin Muchas cosas Pero ¿Por qué es importantísimo esto? Porque esto es lo que genera empleo Esto es lo que genera bienestar Para las familias Y si no tenemos empleo Todo se descompone El Estado de Querétaro Gracias a su empleo Ha conservado todavía Dentro del rango En la ciudad Y todas las adversidades Que hay en algunos estados Pues la cierta paz Paz social aquí ¿No? Y nos llegan Al municipio del Marqués Crecemos más o menos Al 9% O 10% De población Anual De población Llega Todo el tiempo Está llegando gente Gente que viene A refugiarse O de la violencia O buscar nuevas oportunidades De empleo Entonces tenemos Que estar generando Constantemente empleo Tenemos que estar Jalando empresas Y por eso estos foros Para darle las facilidades A los empresarios Que se sientan apoyados Y que vengan a invertir En el municipio del Marqués Y en Querétaro Yo agradezco mucho Al gobernador Todo el esfuerzo que hace Todo su equipo En desarrollo sustentable Claro Para poder seguir Trayendo Y generando empleos Aquí en Querétaro Que de alguna manera El municipio del Marqués Ha pues sin duda Reforzado esta Nosotros hacemos Nuestra Nosotros hacemos Nuestra labor ahí también En darles facilidades En no ponerles El pie En ver cómo Solucionamos Y si hay el desarrollo Ahora pensando en un país Como está ocurriendo En estos tiempos En estos momentos Donde el crecimiento El desarrollo económico Se vuelven Se están volviendo Asignaturas pendientes ¿Cómo es un municipio? ¿Cómo es un municipio Para que haya sinergia Para que los empresarios Confíen Para que incluso Empresarios internacionales O extranjeros Vean Sumarse a esta propuesta Que hacemos Pues constantemente En comunicación con ellos Y simplificando los trámites La tramitología Hoy estamos en un trabajo Muy, muy, muy a fondo Para simplificar trámites Desde los empresarios Hasta el ama de casa Hasta cómo pagar su predial Que de una forma muy sencilla Cómo el de una miscelánea El de una tiendita de esquina Pueda sacar sus permisos rápido Pueda sacarlo de protección civil Etcétera Y tener todo en orden Y que lo saquen muy rápido En bien carnet Y rápido ¿Sí? Sí, claro Sin necesidad de filas Y tener que ir Y perder el tiempo Y que le tengan que pedir Un moche allí Para poder Sí, que esto jale Que esto A mí me gusta que dice Facilitarle las cosas Sí, así es Que hay empleo Pero veo también universidades Veo también rectores Veo también Muchos que se han sumado También necesitamos Que la educación Ese es el número uno Si no tenemos educación No avanzamos Nosotros estamos haciendo Un programita Que ya tenemos Desde otra administración Que estuve anteriormente Que es de llevar De transporte escolar Transporte escolar gratuito ¿Qué nos estaba pasando? Que en algunas poblaciones O en algunas colonias No tenían a diario Estarle dando Para el transporte Al muchacho O a la muchacha Para que fuera A la escuela Y regresara Entonces es muy caro Entonces como una ayuda A esas familias Para que no Deserven de la escuela Metimos un transporte escolar Hoy estamos Hoy día estamos Trasladando a 3.500 Alumnos diario Diario que los acercamos A universidades Que los acercamos A las secundarias A las preparatorias Y de esa manera Pues podemos contribuir Con nuestro granito de arena Para que sigan estudiando Las muchachas Y los muchachos Es uno de los temas Que hay que atender En este desarrollo Exactamente Que no se nos quede Ningún muchacho Yo sé que el tiempo Me están marcando Que el tiempo Que tienes que estar En la inauguración Que ya va a ser Mi querido Yo por mi me sigo Hasta las 3 de la tarde De otro día A las carreras Pero solamente el reto mayor 2020 para el desarrollo Industrial de Querétaro Del Marques La mayoría de cámaras entran Y las podemos meter En el secuado Mayor seguridad Y desde por ahí Podemos mirar todo Que haya mucha seguridad Que haya arcos lectores Tenemos muy buena coordinación Con la fiscalía Y con el gobierno estatal Con la policía estatal Para estar haciendo frente a esto Y cuidar a nuestros empresarios Porque ya tuvimos una nota Hace unos días Ya nos mencionaban Que había algo de extorsión En el parque Verlán Moquintana De repente los amenazaban Y tenemos que atender Todas las asociaciones Inmediatamente Inmediatamente Y a todas las poblaciones Aparte Yo necesito tener Una patrulla En cada parque En cada salida de la escuela Vamos a También mucho A más policías Y a más A más Vehículos A más patrullas Patrullas Para tener presencia En todas las colonias ¿Cuánta gente vive hoy En el Marques Enrique Vega? Hoy viven alrededor De 375 mil personas Enrique Vega Carriles Como siempre Muchas gracias por estar Gracias Abrelio Gracias Enrique Vega Carriles Gracias a usted Por el favor de su compañía Son las 8.54 de la mañana Gracias Transmitiendo en este foro Empresarial Del Marques En este Precisamente Ya miércoles 26 de febrero Del 2020 Muy amable Y gracias A la gente que hace posible También en esta transmisión Especial en vivo y en directo Gracias Muchas gracias Ángel Sánchez Gracias también Gracias también Como siempre A Gabriel de León A todo el equipo De Así Sucede Querétaro Muchas gracias Como siempre También a Carmen Villanueva A Lucía Peña En la coordinación General Informativa Gracias Angelito Gracias Y también en la www.queretaro24.com Gracias a Liseto Rijos Gracias a Gloria González Y a todo el equipo De Así Sucede Querétaro Yo soy Abrelio Peña Quédese en la 101.1 De FM Gracias por su amor Y me acompañé Sobre todo mucho agradezco Y aprecio En favor de su confianza Buenos días Hasta mañana Te esperamos mañana A partir de las 8 de la mañana En Querétaro 24 7 Noticias con Aurelio Peña Querétaro 24 7 E самое de lo alienígena Un momento de lanzar